Come menos azúcar, ya eres lo suficientemente dulce. Padre Santo Domingo de Guzmán, fuego de Dios, enseñaste a conducir con la misión de la predicación. Hoy tu fuego incendia el mundo y tu estrella en la luz. Un saltero de Dios, el legón de la verdad, tu llevas a los hombres la palabra, hablando con Dios y de Dios dedicado. Familia Rosarista, bienvenida a este séptimo día de la novena de preparación a la gran fiesta de nuestro Padre Santo Domingo, patrono de nuestra institución. Hoy queremos con ustedes compartir una nueva faceta de Santo Domingo, una nueva personalidad de él. Por eso, para iniciar, invoquemos la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Además, también pidamos la gran presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que guió los pasos de Santo Domingo en su época, nos guía a nosotros en las mejores decisiones que debemos tomar. Y que sea también una permanente compañía en nuestras vidas y en nuestro corazón. Santo Domingo se dice que fue exigente, pero también fue un hombre flexible. Fue genial y fue prudente. Fue reformador y fue fiel a las orientaciones que daba la Iglesia. Su rica personalidad se desarrolla en tantas facetas que muchos de los santos han querido descubrir a lo largo de los siglos. También reconocerán en Santo Domingo al hombre que predica, que ama y que guarda el Evangelio. Que tomó para sí la decisión de María de anunciar ese Evangelio que es vida, ese Evangelio que es amor. Por eso, los invito que en este séptimo día de la novena, contemplemos al Santo Domingo activo en la contemplación y contemplativo en la acción. Escuchemos con agrado la oración inicial. Oración para todos los días. Dios Todopoderoso, quisiste de nuestro Padre amigo un testimonio vivo de la verdad y del amor. Te rogámonos con seas la gracia y la fuerza a seguir sus caminos, dejándonos guiar por tu sabiduría que viene de lo alto. Haz que por su mediación sintamos en nosotros la urgencia de anunciar al mundo del Evangelio. Haznos, Señor, vivir siempre la esperanza y la confianza de tu santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Querida familia rosarista, reciban un caluroso y fraternal saludo desde el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, casa materna de todos los colombianos. Estoy muy contento de compartir con ustedes este espacio de preparación para la gran solemnidad de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. En este séptimo día, los invito a que reflexionemos en la siguiente rasgo y característica de nuestro fundador. Activo en la contemplación, contemplativo en la acción. Domingo anuncia la salvación en Cristo Jesús. Es una predicación llena de optimismo teológico. Este es un rasgo esencial de la espiritualidad y la tradición dominicana. Los temas preferidos de Domingo de Guzmán son la persona de Jesucristo, la cruz que redime, la salvación, la gracia, el amor y la misericordia. No es una predicación negativa, de anatemas, de amenazas, de preceptos morales. Ese tipo de predicación inhibe y paraliza, pero no convierte, no engendra la fe. A Domingo le interesa fomentar la experiencia de fe y confianza en la bondad de Dios. Su predicación está llena de esperanza, de buena noticia. La predicación del Evangelio es liberadora. Para ser libres, osala liberado Cristo. Aviva la esperanza de pobres, pecadores, cautivos, herejes. Es una predicación profética que ayuda a discernir en cada momento y en cada situación la voluntad de Dios y los caminos de Dios. Este es un rasgo fundamental de nuestra misión como hijos e hijas de Domingo. La familia dominicana ha tomado hoy especial conciencia de que su apostolado ha de ser una misión de fronteras. Domingo predica, Domingo predica sobre todo a aquellos que se encuentran en los márgenes de la sociedad, pobres y esclavos, y de la iglesia, pecadores, herejes, paganos. Hace suyas las palabras del Señor. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No anunciamos meras doctrinas o teorías que es preciso aprender. Anunciamos vida. Y por tanto, debemos mostrar en qué consiste la verdadera vida. Por tanto, el que anuncia el Evangelio debe vivir conforme al Evangelio. Domingo aprendió esto con la experiencia. Quiere imitar la vida apostólica, es decir, el estilo de la vida de los apóstoles. Caminando a pie, sin oro ni plata, acompañado por otros que comparten su misión, itinerante de ciudad en ciudad, siguiendo a Cristo pobre. Así, Domingo anuncia lo que él mismo está viviendo, testimonio vivo que invita a creer. Heraldo del Evangelio, modelo de la esperanza, consuelo y bienaventuranza, nos socorres desde el cielo. Por tu palabra y tu celo, eres el fuego de Dios. Pues tienes un corazón dulce, fable y amoroso, Domingo Padre glorioso, danos hoy tu protección. La devoción fervorosa que en tu pecho se encendía por nuestra Madre María tuvo respuesta piadosa, pues con Jesús, amorosa, ella el rosario te dio. Pues tienes un corazón dulce, afable y amoroso, Domingo Padre glorioso, danos hoy tu protección. pues tienes un corazón dulce, afable y amoroso, Domingo Padre glorioso, Domingo Padre glorioso, danos hoy tu protección. En el bello complemento de tu noble santidad, resplandece la humildad con el sólido fundamento, enséñanos con tu ejemplo a hablar con Dios y de Dios. pues tienes un corazón dulce, afable y amoroso, Domingo Padre glorioso, danos hoy tu protección. Oración a nuestro Padre Santo Domingo, Sacerdote Santísimo de Dios, Confesor Admirable, Predicador Eminente, Beatísimo Padre Domingo, glorioso en vida, doctrina y milagros, nos gozamos en tenerte como eficaz intercesor ante el Señor Dios nuestro. Tú, entre todos los santos, eres mi esperanza y consuelo, después de la bienaventurada Reina de las Virgenes. Tú eres mi refugio predilecto, a ti únicamente me acogo, a ti me acerco confiado, a tus pies humilde me postro. A ti, suplicante, invoco e imploro como patrono, a ti me encomiendo con devoción, dígnate pues te ruego recibirme, guardarme, protegerme con bondad, para que con la ayuda de tu protección merezca alcanzar la deseada gracia de Dios, encontrar su misericordia y obtener al fin, para mi salvación, los remedios de la vida presente y futura. Vela siempre por nosotros y gobierna a los que te están encomendando. Hijo muy amado y altísimo de Dios, cuyo honor, alabanza y gloria, gozo inefable y eterna felicidad con la gloriosa Virgen María y toda la corte de moradores celestiales permanece sin fin por los siglos de los siglos. Amén. Oración para suplicar protección. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos por la familia dominicana y rosarista, líbranos de toda enfermedad espiritual, emocional y corporal, en especial del coronavirus. Sana a los enfermos y ten misericordia de aquellos que han muerto. Cúbrenos con el poder de tu sangre preciosa y séllanos con tu protección. Libéranos del miedo, acompaña a quienes se sienten solos y cuida especialmente a nuestras familias, niños, ancianos y personas en situación de riesgo. Ilumina con tu santo espíritu a los científicos y líderes que buscan soluciones oportunas y fortalece el personal de la salud para que su trabajo sea victorioso. Que por intercesión de tu Santísima Madre, Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena sean escuchadas nuestras súplicas. Amén. Celebramos el don de la vida y pedimos a la familia celestial muchísimas bendiciones para nuestros queridos estudiantes que hoy cumplen un año más de vida. Ellos son Nalia Salomé Filippo Aguillón del grado Transición II, Ana Isabela Flores Soto del grado 4-2 Jorge Alejandro Barrera Mantilla del grado 7-3 Juan Pablo López Monsalve del grado 9-3 Oración final Señor, tú que concediste a Santo Domingo ser llamado Luz de la Iglesia y Maestro de la Verdad con gran confianza nos dirigimos a ti para pedirte confiados por el gran amor que nos tienes permitas que todos los cristianos encuentren en Cristo el modelo ideal de hombre nuevo y en su Evangelio la luz que orienta en el camino de la vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al final de este séptimo día de la novena en honor a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Queremos agradecerles a ustedes por esa disposición siempre para conectarnos con Dios y les pedimos que sigamos contemplando durante nuestro día esa característica de Santo Domingo activo en la contemplación, contemplativo en la acción. que sea un propósito para nuestra vida. Terminemos esta linda oración invocando a nuestra Madre del Cielo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete! 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 Padre Santo Domingo de Guzmán, fuego de Dios Enseñaste a tus hijos la misión de la predicación Hoy tu fuego incendia el mundo Y tu estrella en la luz El mensajero de Dios Le gonde la verdad Tú llevas a Dios hombre la palabra Hablando con Dios y de Dios Dedicado Dedicado ¡Gracias!